Solo un par de minutos, Pablo, por favor. Tatiana, ven acá. No, yo creo que deberíamos dejarlos a solas. No, mamá, entiende. Yo creo que la situación está muy tensa entre estos dos y creo que deberíamos de quedarnos aquí. Y compara que se relaje un poco. No, no, no. Tatiana, vamos. Ay, ok. Nos vemos después. ¿Qué estás planeando, Fornita? A mí si no me vas a comprar con tu dinero, me vas a chantajear. Es más, hoy mismo voy a hablar con el señor Otón y le voy a contar toda la verdad. Solo escúchame. Y después, si quieres, yo mismo te acompaño a hablar con Otón. Adelante, por favor. Son como las que me invitaste a comer en Sayolita. ¿Recuerdas? Sí, sí. Como olvidarlas. Yo pensé que eras un millonario y yo un simple escolta y aún así me invitaste a sentarme y a comer. Así es. Nunca olvidé ese detalle, Pablo. Porque aunque no eras millonario, ese día me enseñaste que la gente con dinero puede ser sencilla y humilde. Ferney, ¿a dónde quieres llegar? Te escucho. Te mentí, Pablo. No estoy saliendo con Maya ni la estoy chantajeando. Entre ella y yo no hay absolutamente nada. Si no estás saliendo, ¿por qué me mintieron, Ferney? ¿No será que ahora quieres ocultar tu chantaje y por eso estás cambiando tu versión? No, no es así. Si te inventé que salía con Maya y que la chantajeaba, era porque Maya te quería ocultar otra mentira. Hay algo que Maya no quiere revelarte porque teme destruir su familia. Por eso inventé lo del chantaje. Para suplir el secreto de Maya con otra mentira. ¿Por qué estás hechismosa? Shh, no me dejas escuchar. Entonces Maya te contó ese secreto a ti antes de contármelo a mí. ¿Por qué, Ferney? Dime por qué habría de hacer eso si entre nosotros hay confianza absoluta. Creo que los tres merecen saber la verdad y que las cosas sean bien claras. Maya y Bernardo y tú. Pueden formar una hermosa familia, Pablo. Dime, ¿cuál es la verdad de la que hablas? Maya y Cindy son primas, Pablo. Ferney, qué estupideces dices. Ellas no pueden ser primas. Oton y Rafael son hermanos. Se pelearon hace tiempo y se distanciaron y no volvieron a hablarse hasta hace poco. ¿Primas? Maya no quería que te enteraras. Porque para ti sería muy doloroso saber que tuviste hijos con las dos primas. Además que esa verdad volvería a separar a Oton y a Rafael. ¿Y Maya se está sacrificando por su familia? Sí. Por eso te inventamos todo. ¿Pero por qué no habló conmigo? ¿Por qué no me tuvo la confianza? Primero, por la culpa que sentía con Cindy. Creía que había destruido tu relación con ella, afectando a Santi. Y segundo, porque después de decirle toda la verdad a Cindy, ella le pidió que no volviera a hablarte. ¿Por qué, Ferney? ¿Por qué haces esto? Porque amo a Maya, Pablo. Pero me di cuenta que no voy a lograr que se enamore de mí y, pues... Lo peor de todo es que si sigo intentando mantenerla cerca de mí, puedo convertirme en una persona detestable. Presionando todo lo que soy. Que eso precisamente fue lo que vi en ti. ¿Y la señorita Maya? Pablo y tú tienen muchas cosas que hablar. Con permiso. Sí. Con permiso. ¿Por qué no me lo contaste, Maya? ¿Por qué no me dijiste que Cindy y tus primas? No tenía caso, Pablo. No era necesario que te enteraras porque lo nuestro no puede ser. Yo no puedo permitir que Cindy sufre, mucho menos que mi papá y mi tío se vuelvan a pelear. Es que no me puedes volver a hacer esto. Cualquier cosa, sea lo que sea, la vamos a enfrentar, pero juntos. No, Pablo. Lo mejor que puedes hacer es volver con Cindy y Santi. Santi no es mi hijo biológico. ¿Qué? Cindy me engañó todo este tiempo. ¿Te piensas sacrificar por una mujer que miente con algo tan sagrado? Si no es tu hijo, entonces, ¿de quién es? Amor, ya tendremos oportunidad de hablar de muchas cosas. En este momento solamente me importa que me respondas algo. ¿Tú me amas? Con toda mi alma, Pablo. Entonces, no te voy a permitir que jamás te vuelvas a separarte. Jamás. No sé cómo explicarte que me haces sentir como si fuera el verano y el invierno no existiera como si se para todo. Y con esa sonrisa que cambia la vida. Mi amor, por favor, no llores. Te prometo que todo va a estar bien. Es que me preocupa lo que vendrá. Tendremos que hablar con Cindy, mi papá, mi tío, hasta con Bernardo y Santiago. Ok, lo vamos a hacer, pero tranquila que ya pasó lo peor que era estar separados. Es que me da mucho miedo que Cindy haga una tontería cuando se entere que volví contigo. Ella estaba tan deprimida. Mi amor, Cindy es muy impulsiva y manipuladora. Seguramente exagero muchas cosas para hacerte sentir mal. No lo sé, pero fue muy buena conmigo ella. Yo prefiero que ella se entere por mí. Mi amor, déjame hablar primero con ella. Tengo muchas cosas que decirle. Pero, por favor, no le reclames nada. En serio, de verdad, me da miedo que haga una tontería. Mi amor, mi amor, confía en mí, por favor. Mira, en este momento nada ni nadie nos va a separar. Y vamos a tener una vida juntos, felices. Vamos a ser la familia que hace mucho tiempo soñamos ser. Prométemelo. Mi amor, te lo prometo con todo mi corazón. Pero ella se fue, Fernández. Traté de detenerlo, pero no lo logré. Qué lástima, porque yo le quería agradecer por todo. Sí, yo también, mi amor. Señora, muchísimas gracias también a usted por permitir que todo pasara aquí en su casa. Ay, sí, muchas gracias, muchas gracias, pero no tocaron las langostas y me tardé horas preparando la semana a desperdiciar. Rufina, por favor. Por favor, usted, déjeme hacer itacate y así ya no las tiro. Rufina, déjanos hablar a solas, tranquilos. Ah, pues total, a mí que me importa, ¿verdad? Puede que sea yo alérgica a las langostas y son muy grandotas. Ay, Rufina. Permiso. Perdón, ella es así, muy simpática, pero Pablo, de verdad, no tienes nada que agradecer, tan solo fue un favor. Ya era hora de redimirse de todo lo malo que nos hizo, ¿no? Ay, Maya, tienes toda la razón, lo entiendo y lo comprendo, lo siento. Pero bueno, estaba pensando que me podían agradecer un poquito, porque, bueno, si no hubiera sido por mí, quizás su relación hubiera durado tan solo un fin de semana en Sayulita. Permítame un momento, señorita Antonia, yo creo... Mi amor, tranquilo, de verdad. Tiene el mismo carácter que su padre. Mi mamá, bueno, lo importante es que ustedes están contentos y están juntos. Y, Maya, te ofrezco una disculpa. Yo sé que te conté una pequeña mentira de que yo y Pablo estábamos comprometidos. Pequeñita mentirita. No te preocupes. Bueno, 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 pero lo más importante es que están juntos, están felices y que, bueno, nosotras les deseamos lo mejor. Señora, yo pienso que cuando dos personas se aman tanto, no hay nada que pueda evitar que terminen juntas. Sí, sí, es cierto. Aunque, no sé, estaba yo pensando que, pues que no todas las historias son como de cuento de hadas, ¿no? Algunas historias terminan mal. No creo, ¿no? Creo que pueden pasar muchos años y pueden pasar muchos malos entendidos, pero cuando el amor es de verdad y tienen voluntad para arreglarlo, todo lo pueden solucionar. Sí. Ay, ma, ves, igual y tú y papá podrían reconciliarse. Sí, ¿verdad? Bueno, nosotros nos vamos. Sí. Una vez más, muchísimas gracias y con permiso. Gracias. No, no, al contrario. Gracias.